Si me dieran el mundo y todo lo creado, por dejar yo de adorar a mi Jesús amado, diría No, nada yo quiero, tradicionar a mi Jesús no puedo, pues solo Él ha dado a mi alma la espera Saber llegar un día al cielo, me has dado vida eterna, vivo en Jesús ¿Quién me podrá amar? Como Él me ha dado, me ha dado vida eterna, vivo en Jesús ¿Quién me podrá dar lo que Él me ha dado? Por eso yo nunca le dejaré de amar Pues solo Él me hace feliz eternamente Me ha dado vida eterna, vivo en Jesús ¿Quién me podrá amar? Como Él me ha dado, me ha dado vida eterna, vivo en Jesús ¿Quién me podrá amar? Como Él me ha dado, por eso yo nunca le dejaré de amar Pues solo Él me hace feliz eternamente Pues solo Él me hace feliz eternamente Pues solo Él me hace feliz eternamente Pues solo Él me hace feliz eternamente